Hola Marlene, Michelle, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy buenas noches, todo muy bien. Excelente, ¿no se han mojado? Bueno, hoy no ha habido mucha lluvia, ¿verdad? No. Justo venía bajándome del microbus y estaba medio brincando, pero alcanza a llover, alcanza a llegar acá a la casa. Excelente, qué bueno. Bueno, perfecto. Vamos a... Ah, me está dando problema la... La camarita, vamos a poner entonces la auxiliar, la paralela. Ok, aquí estamos ya. Hacemos una combinación de colores ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches, Stephanie, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y usted? Pues también, muy bien, listo aquí. Listo y atento ya. Decimos, en el SAFOR decíamos, o decimos, listo y dispuesto. Listo y dispuesto. Ahí es. Ahí estamos. Vamos a esperar unos minutitos más para que se incorporen otros compañeros y ya podamos. Podemos continuar lo que dejamos pendiente anoche. Marlene. ¿El curso está cubriendo un poquito sus expectativas? Sí, 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 mucho. Lo único que hoy mandé una consulta al correo, porque yo no he podido ingresar a la plataforma para los laboratorios. Si mandé ahí una consulta, porque no sé si había una creación de cuenta, mi correo o el que yo había puesto, no me lo toma. ¿El correo con el cual usted se registró? Ajá. Y intenté con otro, ¿verdad? Y tampoco. Ajá. Entonces, inicialmente era con el que me registré, ¿verdad? Sí, sí. Y recibo ahí la información al correo. Ajá. Pero ya la voy a ingresar, pues no. Mandé la consulta ahora, no me he fijado si me contestaron, ¿verdad? Por la tarde. Ajá, perfecto. Ajá. ¿Lo hizo en el chat del grupo? No, porque como ahí al pie de donde está el avance de clase, ponen un correo para poder, si hay dudas o algún incidente, a ese escribir. Sí, ah, pues sí, sí, le van a dar respuesta. ¿Lo hizo ahora tarde o tarde noche o...? No tarde, sí, quizás sí como a las tres o cuatro, creo yo, no sé. Ah, bueno. Que quería ingresarme, pues, para cumplir. Sí, sí. Como laboratorio. Porque para cumplir con los laboratorios y todo eso que me está pidiendo. Ajá. Ok, sí, sí, está bien, está bien. Tal vez al tiempo que ya lo hice me pueda apoyar y decirme cómo se han ingresado, si crearon cuenta o algo. Sí, lo que pasa es que con su, con el correo electrónico que usted se registró, más una contraseña, que es una contraseña general, que creo que es 1, 2, 3, 4, 5. Pero ahí le van a dar mayor, mayor explicaciones. Si no, mañana me avisa usted para, para ver si, si podemos hacer una, una dinámica y que lo pueda hacer, ¿verdad? Vale, muchas gracias. Ok, pero en cuanto a lo contenido que está recibiendo en este momento, ¿siente usted que le va a ser útil o está siendo útil? Sí, 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 mucho, porque en verdad no tenía conocimiento alguno, ¿verdad? De marketing ni nada, porque aunque yo trabajo directamente, digamos en venta, ¿verdad? Sí, sí. Lo hago de todo un poco. Entonces, y veo que hay muchas cosas de las que yo he hecho empíricamente, pues, básicamente son como la base de, ¿verdad? Sí. Y ahora que es un conocimiento ya gasto, ¿verdad? Pienso de que me está orientando más, ¿verdad? A cómo llegarle al cliente. Exacto. Al cliente ya por otros medios, porque los tiempos van cambiando. Y yo trabajo más que todo con la gente directa, de cara a cara, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, sí. Pero sí sé de que los lugares como son muchas veces lejos, entonces necesito tener otras estrategias para hacerles llegar, ¿verdad? Ok. Ajá. Y me necesitaría tiempo. Sí, claro. Voy a aprovechar porque no recuerdo si les comenté, por ejemplo, en cuanto a mi formación. No académica, sino que en cuanto a mi formación profesional, ¿verdad? En la académica, pues, una licenciatura y un posgrado y todo lo demás. Pero en lo profesional, yo me desarrollé como vendedor. Y comencé como vendedor de seguros. Ah. Y ahí me desarrollé, sí, de seguros de vida, que es un poco más difícil. Y aprendí muchas técnicas. Este, luego llegué a una empresa transnacional, o sea, una internacional. Recibí un curso como de un año para poder ser vendedor. Bueno, comencé como un vendedor, como un representante de cuentas, algo así creo que le llamaban, representante junior, algo así le llamaban. O como aspirante. Al terminar ese curso, que era durante un año, porque lo daba una empresa japonesa, la una subsidiaria japonesa, uno terminaba. Pero yo todavía tengo ese curso, porque es súper actual. Entonces, pero yo me fui formando después en esa misma empresa y a ser su gerente de ventas. Y de ahí me fui para una empresa de agua a ser mi gerente de ventas. Pero como tenía posgrados en mercadeo, hice, también hice mercadeo en esas empresas. Pero mi mayor, digamos, mi mayor experiencia, ahora pues tengo como unos 10 años de andar en marketing. Más quizás ya de lleno, ¿verdad? Y asesorando empresas desde 2016 para acá, puro marketing digital. Entonces, pero antes de eso y mucho antes hice ventas. Y pues aprendí toda la parte de ventas. Y lo que le quiero decir en torno a todo esto es de que yo soy, digamos, como el resultado de saber que muchos elementos del marketing digital vienen del marketing tradicional. Digamos, yo les comentaba, creo que son los padres. Pero también hay muchos elementos y muchos, digamos, tecnicismos que son de ventas. Entonces, ventas es un matrimonio indivisible con mercadeo. Y ahora ya hay ventas también digitales. ¿Verdad? Hay ventas digitales. Hay mucho. Usted puede, los marketplaces, por ejemplo, es una forma de venta digital, ¿no? Y al final el mercadeo lo que hace es que pretende vender mucho, pero mucho más. ¿Verdad? Tratando de saber cómo es su cliente. Por ejemplo, usted ahora sí tiene conceptos. Creería yo, va a tener más cuando terminemos. Pero creería yo que tiene algunos conceptos como para poder hablar. Y si con cualquier persona que usted encuentre, no importa la edad que tenga, estos conceptos, usted puede entablar alguna comunicación con ellos y no ignorar del todo qué es lo que están hablando. Y aparte de eso, pues sabe algunos elementos dentro del marketing, ¿sí? Cómo hacer para llegar bien a su cliente. ¿Verdad? Y que esté en el entorno digital, porque ahora nadie está fuera del entorno digital. Correcto. Del ecosistema digital. Entonces, me alegra mucho, pues, ¿verdad? Y yo estoy para servirle, oye, cualquier cuestión que quiera hacer así, unas preguntitas o cosas que tengan que ver. ¿Verdad? Por ejemplo, yo creo que le he mencionado que para romper el hielo hay una técnica de tres o cuatro pasos que son permanentes. Y eso lo he aprendido ni leído desde cuándo y todavía sigue en vigente, ¿no? Sí. Entonces, hay varios pasos. Así es que ya se están incorporando y estamos aburriendo a las demás personas con estas ventas. Sí, pero todos vendemos. La verdad es que por ahí yo he escuchado que dicen, no, a mí no me gustan las ventas, pero ¿acaso no es lo que hacemos cuando nosotros estamos, cuando vendemos nuestra fuerza de trabajo, que no nos dedicamos con usted y como yo a vender? Yo lo que estoy haciendo ahorita es vendiendo mi fuerza laboral o mi, o mi, 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 ¿qué puedo decir? Mi capacitación o mis herramientas o mis competencias y habilidades y a mí me pagan por esto. Entonces, yo vendo. Cuando recomendamos un producto, vendemos también. Exacto. Eso es verdad. Entonces, es una estrategia. En la realidad, pues, todos tenemos algún punto de venta. Y si lo pudiésemos explotar para tener como alguna remuneración, bueno, sería, ¿verdad? Uno recomienda y ahí está vendiendo. Ok. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartir ya. Aquí tengo ya la pantalla. Vamos a continuar con. Esto es lo que teníamos anoche. Sí, lo están viendo. Sí, ¿verdad? Ok. Nos habíamos quedado en la... En la diez, creo. Vamos a recordar la ocho. Porque me interesa que sepan que... O reforzar la parte del SEO, que esta es una estrategia. El SEO es una estrategia que es para largo plazo. Y es una estrategia para construir marca, para posicionar mi marca. Esto es pura ventas. Posicionar mi marca en la mente del consumidor para que en el momento de... Bueno, es puro mercadeo con un final feliz de que cuando haya el momento más importante, que es el comprar, pues ha hecho tanto efecto el marketing que ha posicionado muy bien en la mente del consumidor. Y yo defino ir por esa marca y adquirir el producto o servicio del cual estamos hablando. Entonces, el SEO, como dice aquí, que lo conversábamos ayer, es... Pues, no tiene resultados inmediatos. Pues, porque es una construcción, es la arquitectura de una marca en una plataforma o en redes sociales. ¿Ya? Entonces, dijimos que la indexación de los cambios y nuevos contenidos pueden tomar varias semanas y meses inclusive. No hay que desesperar, por eso se hacen planificaciones de marketing para... Planificaciones de programas de marketing para poder... Para poder tener resultados posteriores. Hacemos rápidamente esto. Las técnicas para mejorar el posicionamiento. Bueno, esto, volvamos a verlo, este... Uno es crear contenido de calidad, ¿verdad? Esa es una de las técnicas. Y esto es, yo diría, de lo más importante. Porque en la medida que nuestro contenido no solo sea de calidad en el sentido de que, calidad, no, calidad en cuanto a la información que me provee, calidad en cuanto a sacarme de la ignorancia, calidad en cuanto a la forma de cómo mi empresa o la empresa que yo represento y que estoy haciendo este tipo de estrategias, le da confianza, o sea, calidad en la confianza, calidad en la confianza, calidad en credibilidad, o sea, calidad es todo. Entonces, eso es el contenido que debemos de generar. Otra de las técnicas para mejorar el posicionamiento SEO es diseñar una página web pensando en el posicionamiento. Es decir, que sea amistosa, funcional, de fácil acceso y atractiva para el usuario. Ayer hablábamos de los call to action, ¿verdad? De que me manda y me manda por otro lado, me manda por otro lado. En lugar de mandarme directamente, como los carritos ahora, que es otro estilo de marketing digital que le hacen llegar a unos correos electrónicos. EPA, por ejemplo, creo que les mencioné. Yo me he suscrito porque me interesa ver cuáles son los, los, bueno, estoy suscrito hace tiempo porque negociaba con ellos. O sea, yo compraba, yo era cliente de ellos por unos proyectos que yo tenía. Entonces, me quedé suscrito y constantemente me están mandando y ahora yo he visto cómo ha venido evolucionando, ¿verdad? Entonces, el posicionamiento de la marca a través de una estrategia de enviarme un correo electrónico, que es una estrategia de marketing digital, ¿verdad? Email marketing. Entonces, y ahí viene ahora, se mira bien interesante porque ya hay imágenes y eso es calidad. Yo, como trabajo de esto, yo veo los mensajes que me manda por correo electrónico. Cuando yo le doy clic, lo abro y veo nada más imágenes. Entonces, el posicionamiento de la marca ahora hasta el cual está el marketing digital ya no es solamente ver textos, o sea, mucho menos ver textos, pero sí ver imágenes. Entonces, pero cuando esa imagen se vuelve activa, ¿sí? Entonces, no interactiva, sino que se vuelve activa, o sea, bueno, recuerden que primero fue texto, después del texto fueron imágenes, fotografías y todo lo más. Después inventaron los carruseles, el boomerang y muchas cosas. Entonces, luego que estrellitas y todo, en la medida que nosotros, dentro de nuestras publicaciones o dentro de los contenidos, de la calidad del contenido, empiezo a tener ese tipo de movimientos, ¿verdad? Entonces, va haciendo que se posicione de mejor manera porque uno recuerda, recuerda menos los textos, digamos, medio menos las fotografías y súper bien lo que tiene que ver con alguna movilidad que tenga ese anuncio que está haciendo. Y por eso yo les pasaba lo de Coca-Cola, les decía, ¿por qué? Y aquí va a salir algo de Coca-Cola. Ah, no, perdón, perdón. En la medida que a mí se me hace divertido, a mí se me pega o una canción que me gusta demasiado, o por alguna razón se relaciona en mi mente y a mí se me pega y la ando tarareando, ¿no? Entonces, así es la calidad que yo debo de generar en los contenidos que voy a tener en mi página web para que me permita esa, digamos, lo que buscamos es una interacción, o sea, que interactúe con nosotros. Pero hay como una interacción sutil, digamos, porque se queda en mi mente resonando la imagen, resonando la canción, la letra, o algo que alguien, bueno, ¿por qué se hacen los videos virales? Porque hay algo que se hace jocoso, ¿verdad? Entonces, eso nos queda y por eso uno lo comparte. Pero bien, continuemos. Dijimos ayer también que crear títulos únicos y descripciones pertinentes con el contenido de la página, ¿verdad? Y aquí hablamos de la cantidad de caracteres y si son menos, mejor todavía, ¿verdad? Hacer la web lo más accesible posible, o sea, que no le dé yo al call to action o al botón de acción y que me mande a una, que me mande a otra página web, si quiere, para, o al blog, a un blog corporativo que está en la misma página web, pero que no me mande a que yo marque por teléfono para saber un poco de información. Eso ya está desbaratado, eso no, perdón la expresión, no sirve, eso ya no sirve. Entonces, a mí cuando me dicen, ¿verdad? ¿O en qué te podemos servir? O cliqué aquí para, no, y una vez los productos que me saquen, me saquen un movimiento y que me digan, pucha aquí y ya estás en la reserva de una habitación, por ejemplo, o vas a pedir algo, entonces todo eso, ¿verdad? Continuemos. Enlazar literalmente las páginas de su sitio web de manera ordenada y clara, claro. Yo les decía ayer o anterior, les mencionaba, o la semana pasada, de que las personas que tienen acceso a una página web o que pueden tener acceso a que hagan una modificación en la página web, no es barato, pues, porque el administrador les va a cobrar a saber cuánto por hacer las modificaciones en la página web, pero lo excelente sería de que pudieran ustedes sugerir, digo, ustedes, porque yo sí sugiero a las personas que tienen una página web que dentro de su página web generen un blog corporativo, que es otra página web, pero es especializada solo para personas que tienen que ver con ese producto o servicio. Pueden tener uno, dos o tres blogs corporativos, cada uno direccionada a una comunidad, a una audiencia específica. Yo les decía, por ejemplo, los jóvenes que les gustan los videojuegos, puede haber un blog corporativo dentro de la página web de una tienda de juguetes o de una fábrica tecnológica que me lleve a los juegos. Hay un montón de jovencitos, adultos y de todas las edades, locos por los juegos. O sea, ese genera una tremenda interacción, ¿verdad? Al contrario, esto ya lo vimos, ¿verdad? Que es unidireccional, ¿verdad? Es intrusivo, interrumpe. Las ventajas del SEO, bueno, las ventajas del SEO, si conocemos exactamente... Me quiero pasar, porque esto lo vimos ayer, ¿no? Pero quiero pasar directamente, la ventaja del SEO es que si conocemos cuál es la demanda de contenido, o sea, si yo sé lo que la gente está buscando, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos en ese tipo de contenidos. Por ejemplo, ayer creo que conversábamos con ustedes y hablábamos algo de toda la tendencia que está generando las mismas universidades en este momento. Todo el mundo habla de las mismas universidades. Ahora mismo escuché que The Coffee Cup tiene algo, un café que se llama, creo que Wonder Universe y algo más. Wonder Universe, o sea, es un nuevo sabor de café que ellos han lanzado. Y todo el mundo anda con cosas del mismo universo, ¿verdad? Tiene que ser congruente o coherente con nuestra marca y con el contenido que queremos nosotros tener en los motores de búsqueda. Hablamos de esto, que si queríamos resolver un problema o responder una pregunta. ¿Qué es lo que quería la herramienta del SEO, verdad? Y aquí está, hablamos de qué es el SEO on page y off page. También ya lo vimos. Hacemos... Vamos a ver ejemplos de Black Hat. Recuerdan que les hablé anteriormente de que aquí mismo en esta presentación, creo, o en la anterior, de que hay personas que... Bueno, aquí son rastreadores. El SEO lo que hace es de que el algoritmo, conforme los buscadores o las audiencias o las comunidades que son de nuestro interés, más están buscando una página. Entonces, los rastreadores o buscadores o arañas van y agarran ese contenido o esa información y la van subiendo en posición para que cuando alguien anda buscando una palabra, una palabra de esas, el rastreador ya se dio cuenta que hay mayoría buscando, por ejemplo, Barbie. Pero cuando si yo pongo muñecas, inmediatamente no... O sea, no, no... Solo escribo muñecas y me lleva a Barbie, porque todo el mundo está buscando muñecas Barbie en su momento, ¿verdad? Entonces, pero también hay ejemplos de Black Hat. Dijimos que Black Hat viene del sombrero negro y que se refería a personajes con sombrero negro. En la antigüedad, no en la antigüedad, sino que en el viejo oeste, en Estados Unidos, de que hacían cosas... Es como una analogía, como una comparación o como un... Sí, comparación de lo que nosotros no debemos de hacer en los contenidos, en la edición de los contenidos. Vamos a ver, entonces, por ejemplo, el keyword stuffing. Este es un Black Hat. Esa estrategia consiste en incluir una palabra clave en determinada página el máximo de veces posible con la intención de aumentar la densidad de palabra clave de la página y mostrar relevancia a los buscadores. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un texto, por ejemplo, y ahí pongo... Ah, sí, que... Voy a seguir con el contenido, con el nombre Barbie. Sí, que la muñeca Barbie que yo le compré a mi hija, a mi hija Marcela, por ejemplo, es morena, pero la Barbie que le compré a mi hija Alicia es blanca. Al contrario de la Barbie que yo le compré a mi hija que tiene ojos azules y empiezo a meter cacofonía, seamos repetición de la palabra. Entonces, yo estoy metiendo en un texto pequeño muchas veces la palabra Barbie. ¿Para qué? Para que la gente que está revisando, entonces, un contenido que ha sido puesto ahí, que ha sido subido por uno de los... de la comunidad que nosotros tenemos, seguidores, empieza y en un pedacito aparece Barbie como unas 15 veces. Entonces, eso lo que hace es que tiende a confundir a los rastreadores y lo que hace es que mira el rastreador o esta araña de que hay varias veces la palabra Barbie. Entonces, lo que hacen es pretenderlo, lo que pretenden es confundirlo y pensar de que está siendo... Por ejemplo, si apareciera un texto 10 veces, haría pensar a la araña o al rastreador de que son 10 personas diferentes las que están viendo o buscando la palabra Barbie. Entonces, eso hace subir el cero y la posición. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Keyword stuffing. Bueno, el contenido oculto. Hay también el hidden, ¿verdad? Entonces, el hidden content creo que es. Otra técnica de Black Hat que también tuvo mucho éxito y tienen éxito, pero es bien efímero. O sea, efímero quiere decir que es bien corto. Es como la vida de las cigarras, las chicharras que llegan, o los zompopos de mayo, ¿verdad? Que llegan, digo, es poco coloqué a los ejemplos, pero de una manera que me puedan entender. Insertan palabras claves, ¿verdad? Bueno, también tuvo, era una forma de insertar más palabras claves que lo que yo lo estoy diciendo también, u otros términos relevantes y link, pensando solamente en los buscadores sin mostrarle nada al usuario. En algunos momentos, ¿cómo se los puedo explicar? Hay pantallas emergentes que le salen aún en su móvil y le plasman solo una partecita, y entonces, o sea, se mira como que está completo. Entonces, y usted ya no quiere verlo. Por ejemplo, le están pidiendo que se suscriba a una página o que se acepta las cookies o algo así. Sobre todo que se suscriba o que compre. Entonces, o que compre el, por ejemplo, algo de paga, pues, el YouTube, por ejemplo, hay YouTube que es gratuito, pero hay un YouTube premium, creo que se llama, y sale algo como que casi que lo obliga a uno y uno no puede eliminar esa pantalla emergente. Entonces, pero de repente uno, entonces no hay nada, y ahí no está donde dice otro rato o recordarme luego, o no, o descartar, no aparece eso. Pero cuando usted por casualidad toca y le da para arriba, sale palabra abajo donde dice aceptar, aparece aceptar, pero abajo aparece rechazar, pero esa no sale en mi cristal, ¿verdad? En mi front end se llama. El front end es la parte que uno visualiza, es la pantalla que uno visualiza. Entonces, cosas así, o inclusive hay unos desvanecidos, por ejemplo, que hay, sí, desvanecidos que no se alcanza a ver la pantalla, creo que por aquí algo podríamos poner. Pero bueno, eso es el contenido oculto. Aquí vamos, mire, las formas más comunes de esta técnica son aplicar el texto en el mismo color de fondo del sitio web. O sea, algo como esto, mire, por ejemplo, si yo, digamos, publicado aquí, le quisiera poner como este color. Aquí, mire, lo ven. Otro ya publicado, pero está casi del mismo color. Está ahí el texto, pero no se mira. O por lo menos no se mira bien, no es claro. Si lo miran ustedes, el efecto. Pregunto. Aquí. Hola. Estoy preocupado porque no las escucho. Sí, sí se puede ver. Ajá. Algo similar es así. Hay otros que están ahí y uno no los mira. Entonces, ok. Gracias, Alejandra. No tengan miedo a hablar, chicos y chicas. Por favor. Bueno, entonces, este es un tipo de, es una técnica, ¿verdad? El mismo color del fondo del sitio web. Reorganizar el texto fuera de la página vía CSS. ¿Qué es CSS? Es una cascada, las hojas estilo cascada que van saliendo así, ¿verdad? Entonces, eso también es una forma de repetir textos, ¿verdad? Entonces, otro es alterar el tamaño de la fuente a cero. Se lo sé muy chiquitito y está ahí, pero uno deprisa no alcanza a ver. Y bueno, en algunas ocasiones hasta lo que ha pasado es que alguien le ha dado clic involuntariamente y ha tenido que pagar algo, digamos, hasta eso llega, ¿verdad? Continuemos. Veamos otra herramienta digital. Acabamos de ver el SEO. Veamos el SEM, que es de marketing, ¿ya? Es diferente. El SEM es el acrónimo de Search Engine Marketing. Cuando hablamos de SEM, normalmente nos referimos a campañas de anuncios de pago en buscadores. O sea, aquí ya estamos hablando de una estrategia de marketing digital que es de paga. El SEO es básicamente orgánico. Crece porque nosotros somos muy buenos para nuestros contenidos. Pero el SEM es la contraparte del SEO, pero pagado, ¿ya? Todos los esfuerzos de mercadeo que nosotros posteamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en cualquier plataforma, en cualquier red social, pero que estamos pagando. Estamos invirtiendo para que aparezcan en los primeros lugares. Y entre más pago, más alto o más rápido aparece en primer lugar, en segundo, en tercer lugar. Si va a una tremenda inversión, ahí va a aparecer. Pero ese tipo de crecimiento, pues bueno, algunos piensan que no es muy bueno. O por lo menos no es tan bueno como el que es orgánico. Entonces, aunque realmente el SEM se refiere a cualquier acción de marketing dentro de los buscadores, sea de pago o no, o sea que sea orgánico. Todas las estrategias. Porque yo puedo no estar pautando con ninguna red social ni con ninguna plataforma. Pero si hago alguna estrategia digital, de marketing digital, es un SEM, ¿verdad? Pero usualmente son esfuerzos pagados, de pago. El SEM es el uso de herramientas y estrategias que nos ayudan a optimizar la visibilidad y aumentar la accesibilidad a los sitios y páginas web gracias a los motores de búsqueda o de los buscadores, ¿ya? Me hace más visible mi marca dentro de los buscadores, ¿ya? Entonces, son además los propios buscadores quienes muchas veces nos ofrecen esas herramientas para publicitarnos en sus medios de búsqueda, ¿sí? Alguien por ahí, un colega decía de que todas las... Todos los buscadores o todos los que están en redes sociales que suben contenido y todo, lo que andan buscando es nuestro pisto y nuestro dinero. Y efectivamente, siempre andan detrás de que compremos algo. Aunque ahora hay maneras diferentes de monetizar o... Entre más like o... Bueno, hay diferentes. Entre más veces yo busco algo, pues me pagan por eso cada uno de los buscadores. Continuemos. Gracias a anuncios patrocinados en esos buscadores, Google AdWords, Bing, ADS o Yahoo, Search Marketing, se genera tráfico de calidad a la web. Ustedes pueden hacer un ejercicio de esto. Pueden irse... Ayer creo que les comentaba sobre hoteles. Si ustedes se van y buscan... Que el hotel Pacific Paradise, por ejemplo, o buscan Hotel La Palma, Hotel Entre Pinos, cuando les salgan los diferentes plataformas o buscadores de... Ahí dice patrocinado, dice. O sea, de que el hotel no les paga directamente un salario porque aparezcan ahí, ¿verdad? O sea, no es de paga. Pero les decía que es el marketing de afiliación. Entonces, si yo soy, por ejemplo, Expedia, entonces yo hago estudios del Salvador y veo todos los hoteles que están, ¿ya? Entonces veo de que el hotel Entre Pinos es muy buscado, ¿ya? Y en La Palma también, porque son de los más antiguos y los que mejores... En el norte de Chalatenango, los que mejores servicios ofrecen y habitaciones. Entonces viene Expedia, yo Expedia. Lo que hago es, voy a hacer... Porque van personas a los lugares. Hacen una toma con drones y todo. Ahora con drones. Antes eran videos y todo. Y entrevistan personas y todo. Y lo suben por ellos mismos, ¿verdad? Yo digo que yo soy el dueño de Expedia y yo voy a ir a Hotel Entre Pinos y le voy a sacar un video o un relato o una historia, lo que sea, y la voy a subir aquí en Expedia. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando anden buscando, van a ir y van a ver el contenido de eso. Por eso normalmente los contenidos de estas empresas no son tan buenos. No son tan buenos. Depende del interés que tengan. Pero ¿cómo es que ellos se benefician? Y dice patrocinado. O sea, yo Expedia estoy patrocinando a Hotel Entre Pinos. ¿Pero qué es lo que sucede? Ahora me pongo del otro lado. Yo soy un lead de Entre Pinos. O sea, no soy un cliente real, pero tengo un interés por irme a alojar un par de noches allá en el norte de Xalatenango. Yo empiezo a ver opciones y veo que ahí está Hotel Entre Pinos. Y lo que sale es bien bonito. Y veo que Expedia me tira un video. Ah, qué bonito. Cuando yo hago una... Y ahí mismo hay una plataforma de pago ahí para reservar en el mismo Expedia. Igual está en Booking, en hoteles, y todos ellos están los mismos. Entonces, vengo yo y si yo le doy clic para reservar a través de la cuenta de Expedia, entonces yo como Hotel Entre Pinos tengo que pagarle una comisión. Bueno, ya está definido, porque ese sí es un arreglo al cual llegan, no te voy a pagar nada, pero por cada reserva que hagan a través de Expedia, yo te cobro el 20% de ese importe. ¿Estamos? Esto puede servir para hacer un tipo de alianza diferente, ya, pero es ahí. Entonces, queda comprendido lo de los buscadores patrocinados, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que las actividades de búsqueda de la palabra clave, la creación de anuncios y la gestión de pujas. Pujas es que yo estoy como en una subasta, ¿verdad? ¿Cuánto das por esto? Doy 100. Alguien da 120. Y eso es una puja. Es un pleito que hay por ganarse el favor o comprar un producto. También se conoce como PPC, que es pay per click. En ventas se utiliza un PPC que es plan por cuadra, nada que ver. Aquí es pay per click, ¿ya? Y el CPC es el costo por click. ¿Cuánto me cuesta a mí el click que cada una de las personas o usuarios o de la comunidad que yo estoy interesado le dan y miran? ¿Ya? Esto tiene que ver con lo que dijimos ayer o antier, de referente a el alcance. ¿Cómo afecta o cómo impacta un anuncio o algo, una información a las personas? Sigamos. ¿Hay preguntas? Antes de que continuemos con este otro. Ok. Continuemos entonces. El SEM, de nuevo Search Engine Marketing, es una práctica que mejora la visibilidad de una marca mediante acciones de marketing pagadas. Por eso les decía. Allá hablábamos que son todos los esfuerzos de mercadeo que se hacen, ¿ya? Pero de paga, pagando. Puede haber SEM también orgánico, pero en su mayoría es pagado. Por tanto, hablamos del hecho de realizar anuncios de pago en buscadores. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. Mientras que el SEO se centra en mejorar la posición, la posición de una página web a nivel orgánico o de forma natural en los resultados de búsqueda de los buscadores debido a la cantidad de personas que están buscando esa palabra clave. El SEM se basa en campañas de publicidad mediante anuncios de pago en las páginas de resultados. Es decir, es el resultado de esfuerzos de marketing digital. Diferencia entre SEO y SEM. SEM es todo aquello que podemos hacer en Google. ¿Ya? Permítame un segundito. SEM es todo aquello que podemos hacer en Google para promocionar nuestros productos y servicios. Se divide entre PPC, que ya lo vimos que es, pay-per-click, ¿verdad? O sea, publicidad y SEO. Posicionamiento orgánico. Por eso les digo, no es que SEM sea solo pago. No, se puede obtener algo orgánico también. ¿Verdad? Esfuerzos de marketing orgánicos. El SEO entonces, bueno, el SEO entonces es un hijo del SEM. Diríamos al revés, ¿verdad? Porque el SEO es algo que va logrando subir de posición mi marca o mi producto debido a los buscadores. ¿Ya? Entonces, dice que el SEO entonces es un hijo del SEM y consiste en equiparar tu sitio web con buenos textos para que tus páginas se posicionen en los primeros lugares del buscador. Aquí repetí esto. Lo vamos a quitar. Ahí está. ¿Ok? Entonces, estamos con esto y esto es lo que tengo para ofrecerles ahora. Quiero ver si vemos un poquito porque me interesa que miremos ¿hay algunas preguntas hasta este momento? Vamos a ver. Ahí. Yo como que he levantado la mano, ¿verdad? Pero bueno. Ok. ¿Hay alguna pregunta, estimados? No, no. Ok, perfecto, Edwin. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para que veamos un poco lo que esto lo vimos ayer, lo que vimos antier respecto a a los a los o tenemos tiempo todavía, vamos a pasar mejor a la otra, a la otra. yo quería enseñarles un poco, bueno, quiero enseñarles un poco la parte de de Google Trends porque veo que hay personas acá que trabajan en el área de en el área de de marketing. Entonces, voy a ver si puedo compartir un poco pantalla con ustedes. Voy a dejar de compartir esta y voy a a entrar a la parte de quiero ver en la pantalla esta si verdad o no yo no lo logro de no, no, no la estoy todavía eh quiero ver denme un denme un momento por favor ok, voy a ver si con esto ahora si lo ven ¿verdad? si hoy si lo miran ah pero no le di ah bueno pero no 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 vamos a no vamos a ir para atrás quiero enseñarles algo que me interesa que miren porque tiene que ver con 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 el presupuesto vamos a ver proyectos ahí proyectos dos empezamos ahora y tres les voy quiero ver vamos a ver esto del norte de Chalapinango entregables bueno personas corporativas ok hablamos de identidad corporativa les voy a presentar esto en este momento ok la identidad corporativa les decía que es la visión la misión empresarial la misión y más abajo tienen los valores organizacionales responsabilidad equipo verdad y la propuesta de valor las tilapias hotel restaurante ofrece a sus clientes una experiencia única con su concepto de pesca artesanal mini granja espacios para camping caminatas desarrollando un atractivo catálogo de actividades que nuestros clientes pueden realizar de manera individual o acompañados con su ser escolido eso es la identidad corporativa verdad que comenzaba con el manual de mar quiero regresar voy a cerrar esto permítanme voy a bajar esto un poquito ok un momentico que no quiero bien ahora voy a ir a un momento siempre las tilapias pero quiero ir a quiero ir entregables análisis de personas está dicho activo permisión de venta de las tilapias no vamos a ir a esto a entrepino que estamos viendo increíbles documentos finales entrepinos informe final lo que hay entrepinos ok plan de marketing digital quiero que vean un plan de marketing real verdad para que las personas que trabajan tengan idea de cómo es que es un un plan de marketing ya ok estos son los patrocinadores proyecto julio de 2023 los contenidos que tiene la introducción pero no me interesa eso aquí habla un el modelo de negocio de entrepinos se hace un análisis dafo que es el FODA amenazas dignidades oportunidades fortalezas propuestas de valor vaya persona esto lo vamos a ver eh branding verdad que es la estructura o o es la la construcción de la marca los servicios que tiene una descripción análisis de la competencia aquí vira en redes sociales facebook instagram quienes son verdad el porcentaje de participación que tenemos en cada uno en redes sociales de las tilapias está comparando contra las tilapias y contra la palma benchmarking en ataco larache cajamarca marcar el presupuesto aquí está esto me interesa mira aquí estamos viendo de que hay por ejemplo bueno está en vista protegida pero lo puedo modificar dice que investigación de competencia utilizando el cliente incógnito en buenos aires y ecofinca larache o sea mandaron un cliente incógnito o sea no se dieron o sea no estaba haciendo una investigación pero el cliente incógnito es es por ejemplo yo soy de hotel entre pinos y soy como el gerente o alguien que trabajo para hotel y voy a la racha o voy a a buenos aires a ver cómo es el servicio de ellos pago 300 dólares por eso también hago análisis de las redes de cajamarca publicidad en facebook ads 3000 publicidad en instagram ads 3000 herramientas de gestión y análisis de datos no porque no pagamos a través de google descuentos a clientes seleccionados si me interesa aquellas estrategias que difusión de campaña de storytelling también buenas si buenas disculpe y está compartiendo pantalla si porque fíjese que solo veo como que su panel no veo lo que está compartiendo ah bueno entonces voy a dejar de compartir porque pero bueno ok creí que lo miraban no se mira ok mala cosa bueno algo pasa ahí yo estaba compartiendo pantalla vemos la carpeta como de documento pero el documento en sí no se ve lo que estaba compartiendo en sí ok voy a ver si lo abro y y se lo voy a lo voy a abrir entonces y lo voy a dejar listo para compartirlo pero solo como documento un momento vamos a regresar ok lo voy a dejar abierto en este momento vaya entonces y lo voy a compartir con ustedes ok aquí está ahora sí creo que lo miran ¿verdad? sí ahí sí se visualiza y hoy sí va perfecto muchas gracias vaya pero no esperen mucho estoy hablando un montón y va esto es el documento completo ¿verdad? está hablando de de entrepinos todo lo que ya les dije pero me interesa me interesa por ejemplo aquí está la marca hacer branding que es la construcción de la marca y un análisis detallado de la competencia que se hace aquí es la competencia de fotografía de la competencia esto me interesa que miren que siempre para hacer cualquier esfuerzo de marketing se haga un o sea se haga un presupuesto las empresas tienen que tener un presupuesto para funcionar haciendo cualquier actividad mercadológica ¿ya? y aquí es por ejemplo el concepto benchmarking no es la es la comparación entonces investigaron sobre de incógnito como decía Buenos Aires y pagaron 300 dólares por ir a ver eso pautas en redes sociales que es lo que me interesa que miren porque esto es SEM ¿verdad? entonces van a invertir 3 mil dólares pero no de una vez sino que lo van a hacer durante todo durante todo el año ¿no? entonces van a en Facebook ADS en Instagram ads van a hacer herramientas de gestión de análisis de datos no porque les decía porque ahí está Google Trend Google Analytics y ellos nada más se van a a inscribir van a abrir su cuenta descuentos a clientes seleccionados si van a gastar mil dólares ¿verdad? difusión de campaña de storytelling ¿verdad? 700 dólares porque van a pagar premios a los ganadores de la campaña de la storytelling porque es una campaña que van a premiar a quien mejor cuente una historia pero relacionada con con Hotel Entre Pinos 10 mil dólares reserva por imprevistos hay mil dólares porque algo puede pasar y entonces un presupuesto anual de 11 mil dólares eso es lo que me interesa este ya no objetivo general cronograma de acciones a realizar esto es un cronograma de contenidos en julio de la semana 3 van a publicar fotos de los hermosos senderos cercanos al hotel invitado ¿cuál es el copio sugerido? descubre la belleza natural este es el contenido ¿ya? esto es lo que van a hacer ¿cómo lo van a hacer allá? hacer más visual más videos más todo ¿no? y aquí se van a armar unos hashtags para que la gente interactúe ahí en agosto la semana 1 iban a hacer destacar la comodidad de la familia agosto semana 2 compartir agosto semana 3 y así cada uno es un gráfico de ganas o sea un gráfico de actividades eso es lo que se hace en un buen plan de presupuesto en linkedin ¿qué van a hacer? y cada una de las va detallado ¿qué van haciendo en cada una de las redes sociales? porque le interesa evaluación y reacción de trabajo de KPIs y todo eso entonces eso es lo que lo que les quería mostrar ahora porque me interesa que algunos de ustedes trabajan en eso y si no trabajan pues ahora ya saben de que tienen que hacerse un presupuesto para poder hacer cualquier clase de actividad mercadológica ya sea SEO o SEM SEM es esto que acabamos de ver ¿verdad? y es lo que lo que realmente pues es lo que quería mostrarles antes de entrar en el otro que lo vamos a ver esta mañana el otro el otro tema ¿de acuerdo? ¿preguntas hasta este momento? damas, caballeros por mi parte no ok Stephanie no gracias no por el momento Fátima todo bien todo bien todo bien muchas gracias ok perfecto bueno entonces nos vamos a quedar ahora con esto viendo que no hay preguntas la siguiente la siguiente clase vamos esto se lo ahora sí se lo voy a compartir ¿verdad? por al grupo de hecho ya se lo voy a pasar la siguiente clase va a ser un momento dentro de herramientas digitales vamos a ver el email marketing mañana vamos a ver eso vimos SEO parte 1 y SEO parte 2 que era ahora mañana vamos a ver en la sesión 8 marketing digital ¿de acuerdo? bueno entonces entonces fue un gusto haberlos visto ahora los veo mañana muchas gracias buenas noches bueno que estén bien buenas noches licenciado muchas gracias buenas noches bueno para servirles